Háblame de este rodeo de Houston que ya la fecha se acerca. Ya estamos, el 28 empieza el Cook-Off, que es este concurso de barbecue. Estás viendo en pantalla los concursos de las charreadas, de torear y desmontarse a las vaquillas. Es de los eventos más grandes del mundo, el rodeo más grande del mundo. Es ya certificado y tiene dos millones y medio de visitantes al año, 20 días de rodeo. Obviamente es la fiesta grande de Houston, es como el año nuevo en Nueva York. Para nosotros es nuestra fecha insignia y nos llena de orgullo, la verdad, con sombrero, con bota y todo.